En este vídeo vamos a montar un zapat de los de tres compartimentos y un cajón. Dentro vídeo. Este modelo en concreto lo vamos a pillar en Leroy Merlin. Vamos a ver las piezas que trae. Una vez hemos identificado todos los materiales, vamos a empezar por el paso 1. Cogemos la tabla más larga. Vemos que esta es la parte superior que llevamos cuatro agujeros, que es el hacha flanado en la parte de delante y que aquí va la tira en la parte de atrás. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la guía de los cajones. Así que vamos por ello. Y con el otro lateral vamos a hacer lo mismo. El paso 2 vamos a poner los cuadros de un nillo y los cuadros largos. Esta sería la parte superior. Estas son las tres tablas de la parte trasera. Vamos a ponerle un taco a cada lado. Vamos a ponerlo en la parte oscanti muriamo Черna. Visto, mantén. graftamos una parte inferior y le dijo mejor que la tira. No estamos preparando la parte superior y lo según vasco. avistar a los pal y vasco. Vanilló Washington. Facilo de un interfaz en la parte superior. Con un área inferior del vídeo. Vanilló churchis. Trao de un árbol. Un enfrentar a tierra alrededor del alance. Así quedaría la parte de atrás, este es el final del paso 4 y el paso 5 es poner la parte de arriba que es la que hará que ésta no se separe. Así quedaría termina la caja, vamos a los compartimentos y al cajón. Música Música Continuamos poniendo la tabla esta acabada aquí aquí y esa acabada aquí aquí y el desbellecedor. En el paso 8 vamos a hacer cajón, pondremos cola en los laterales, en los dos agujeros, ponemos la tabla y adornillaremos. Música Música Paso 9, ponemos los compartimentos, de abajo o arriba. Música Vamos a poner los separadores que faltan. Música Música El último paso, vamos a poner el cajón. Música 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 Así quedaría nuestro zapatero terminado, nos ha quedado perfectamente, si os ha gustado el vídeo pulsar like y suscríbete, nos vemos. ¡Gracias!